Y vamos a ponerme hover height, vamos a subir un poco Bueno estoy listo, conecto al policom Muy bien, vamos bien, adelante uno Vale, espera un momento Voy a estabilizarlo y que se enfare Tengo contacto con él, vale ¿Viste cómo está el chico ahí sentado, no? Sí, la tiene en la mano, la línea guía En la mano, maestro Bajando el rescatador, mitad camino Vale, voy a derechas Derecha uno Adelante uno Buena posición, mantén posición Adelante uno Mantengo Adelante uno Tengo Derecha uno Uno Mantengo Bajando aquí Mantén posición Buena posición Restatador El just Bueno, da igual Mantén posición, mantén posición Está suelto, pero vamos de izquierda suave Muy bien, pues lo mantengo por aquí Stop, stop derecha Stop Pues la otra vez en el aire Vuelve de fuera Vale, voy izquierda Izquierda libre Ok, pues me pide gancho Ahora sí, vamos a mantener Vamos a mantener Ahora está entrando una serie un poquito más Por el barco se mueve más Vamos a esperar un poco, ¿vale? Antes de que llegue a la altura del barco el gancho Voy bajando suave el gancho de momento Fuera Fuera Está en el aire En el aire Salimos Izquierda y atrás Adelante dos Adelante uno Está derecha Adelante uno Derecha uno Uno Mantén posición Adelante uno Uno Está cerca Sí, está próximo Sí, está encima Vale, mantén En cubierta Está libre Mantén, libre de gancho Gancho libre Muy bien Ok En el aire Salen En el aire Zenduleo Bueno, voy un poquito delante Los tengo mitad de camino y subo Vale En el aire En la posición Mantén en el aire Vamos de fuera Izquierda y atrás Izquierda libre Izquierda libre Vale, voy suave Izquierda Tengo contacto Zerar assumes Ahí Me Me Tengo Ahí Tú T copil Gracias.